Y así es gente, Ricardo Gareca y la selección de Chile acaban de ser humillados en su primer partido amistoso, así es, la selección de Chile con Ricardo Gareca al mando, el ex entrenador de la selección peruana, acaban de caer goleados y ya en Chile, así es, todos los hinchas de la selección chilena, la prensa, los periodistas y hasta los propios jugadores piden la renuncia, piden fuera a Ricardo Gareca. Como lo están escuchando, al parecer desde el inicio, ya desde el primer partido, no confían en el trabajo del entrenador que en la selección peruana, cabe destacar, logró muchas cosas y entre ellas incluso hacerle un gran partido a la selección de Francia, la cual después iba a ser la campeona del mundo en esa Copa Mundial, es por ese motivo que la selección de Chile ya está iniciando todo en contra de Ricardo Gareca. Gracias gente y resulta que el día de hoy el entrenador argentino, Ricardo Gareca con la selección de Chile, jugaron un partido de preparación previo a los amistosos que disputara el equipo ante Albania y ante la selección de Francia, al cual se jugará en Marsella, así es. Y para esto, el equipo de Ricardo Gareca, compuesto con muchas figuras, jugadores históricos como Alexis Sánchez, Claudio Bravo también, participaron y disputaron este partido de preparación versus la Sub-20 y la Sub-23 de Colo-Colo, como lo están escuchando. Y este equipo que estuvo lleno de juveniles prácticamente, terminaron goleando a la selección de Chile, así es, horas antes de su viaje para allá, los partidos amistosos, la selección de Chile se enfrentó a estos juveniles de Colo-Colo y terminaron goleándolos por 5 a 1. Un partido donde la prensa chilena prácticamente lo tomó muy, pero muy en contra del argentino y por ese motivo ellos ya están pensando en la renuncia del entrenador, teniendo en cuenta que la selección de Chile, su equipo titular, se enfrentó a unos juveniles de Colo-Colo y estos jugadores jóvenes lograron golear a la selección de Chile. Cabe destacar, jugando con Alexis Sánchez, Claudio Bravo, jugadores entre ellos también de Europa, prácticamente la selección de Chile no tiene nivel suficiente y ya muchos también están criticando a Ricardo Gareca, ya que si esto sucede con los juveniles, es muy probable que ante la selección de Albania y ante la selección de Francia, terminen peor, humillados y goleados por una peor diferencia. Así es gente, además algo muy importante que tenemos que destacar y que están hablando mucho en Chile es que Ricardo Gareca al mando de la selección peruana logró hacer un gran partido ante Francia, cabe destacar que en el mundial se enfrentaron en la fase de grupos, después la selección de Francia terminaría siendo el campeón mundial y prácticamente Perú le hizo un gran partido histórico, incluso logrando casi el empate. Así es, con grandes actuaciones de los jugadores, es por ese motivo que hasta el momento ya muchos consideran que la selección de Chile no tiene el entrenador indicado. Muchos se dan en contra de Ricardo Gareca por lo que está sucediendo en la selección, así que dejen ustedes en los comentarios qué opinan al respecto. Cabe destacar que estos amistosos también importan para la selección peruana, recordemos que después de estos amistosos, Perú se enfrentará a Chile en el debut de la Copa América. Así es, la selección de Gareca se enfrentará a Perú y este va a ser un partido increíble, ya que es por el debut en la Copa América, será muy importante para lograr la clasificación a la siguiente fase en este torneo y competir de la mejor manera, también pensando después en las eliminatorias por la Copa del Mundo. Así que ya saben, nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y odio, chau chau chau.